La Pedanía de Desamparados celebra este domingo la segunda edición de su Vuelta a Pie y Canicros Solidario. Esta mañana ha tenido lugar la presentación de la segunda edición de la Vuelta a Pie a Desamparados y Canicros Solidario que se celebrará este domingo 7 de enero a partir de las 10 y media de la mañana en la Pedanía Oriolana organizada por la asociación La Parroquia Se Mueve y en la que colabora la Concejalía de Deportes. Y es que este evento deportivo se compone de tres modalidades de las que solo una tiene carácter competitivo pudiéndose optar por una distancia de 6 o 10 kilómetros. Vamos a tener tres modalidades como el año pasado, vamos a tener marcha, vamos a tener canicros y vamos a tener carrera a pie. Las dos primeras son no competitivas y la última es competitiva y dentro de ellas vamos a encontrar los 6 kilómetros y los 10. El recorrido viene a ser prácticamente el mismo que el año pasado con la única diferencia que salimos desde la Universidad, desde la UMH de Desamparados y luego el resto se va a desarrollar por la Ignao de Orea, por los mismos carriles, pasando por el carril de Casiaro, el Reguerón y volviendo otra vez al pueblo. Básicamente queremos eso, queremos animar a la participación porque el año pasado consideramos que tuvo mucha aceptación entre los vecinos y gente de la Vega Baja. Y nada, como dato a resaltar es nuestra prueba en el canicros también, puesto que es algo novedoso, no se suele ver. Y hay mucha gente que le gusta venir con su mascota y es un momento muy agradable porque incluso se involucra la participación de los niños en este caso. Y también aprovecho para hacer mención a las carreras infantiles que hemos introducido este año, que se van a hacer alrededor del parque, que es la zona de meta. Como novedad, este año la salida será desde el campus universitario de la Universidad Miguel Hernández. Y además contará con modalidad de carreras infantiles hasta 12 años, en colaboración con el CEIP Virgen de los Desamparados. Desde la organización avanzaron que de cara a próximas ediciones, se requiere consolidar esta prueba y mantener o aumentar el número de participantes, dado el gran número de corredores del año pasado al tiempo que invitaban a la participación. Invitar a todo el mundo, tenga o no tenga perro, dejarlo claro, porque el año pasado me decían, bueno, y si no tengo perro puedo participar, sí, se puede participar tanto corriendo como andando, con perro, sin perro, con niños, es decir, para toda la familia. El plazo de inscripción para todos aquellos que deseen participar todavía sigue abierto. Se trata de una carrera benéfica cuyos ingresos irán destinados a la Asociación Protectora de Animales, Asoca. Tenemos dos opciones de hacerlo físicamente a través de dos cafeterías del pueblo, que son planta baja o monflower, y luego también la parte más fácil, que es como cualquier otra carrera popular, que es a través de internet, a través de la página de asuspuestos.com. Buscan segunda vuelta a pie a Desamparados y Canicross y en ese enlace podrán inscribirse, con una inscripción a un módico precio de este año y hemos intentado ajustarnos lo más posible a las necesidades. Y con un módico precio de seis, las partes no competitivas, de Canicross y Marcha Solidaria, o de ocho, la carrera competitiva, se puede hacer desde ahí. Luego también tenemos la inscripción de la carrera infantil, que son tres euros y todo, todo, todo va destinado a el beneficio de Asoca. Bueno, esta carrera infantil también se ha hecho la inscripción previamente, una inscripción gratuita a los niños del Colegio Virgen de los Desamparados, a través de un concurso de dibujo, donde el ganador va a ser el diseñador, por así decirlo, del próximo cartel. El Edil de Deportes ha invitado a todos los ciudadanos a una jornada deportiva para toda la familia, agradeciendo su trabajo a la asociación organizadora, que intenta que los vecinos de la pedanía de los desamparados cuente con el mayor número posible de actividades deportivas y culturales. Este domingo tienen la oportunidad de bajar esos gramos que hemos ganado durante las navidades, sobre todo aquí en esta zona donde las comidas son tan copiosas y tan buenas. Y bueno, en Desamparados, el próximo 7 de enero, a las diez y media de la mañana, una prueba para pasar en familia, para pasar tranquilo y hacer un poquito de deporte por los distintos caminos de la vida.